Debo confesarte que no ha sido sencillo Tener que buscarte dentro de mi bolsillo Que una foto vieja sea lo que nos queda Que lo que sentimos cada día se aleja Trato de llamarte pero soy inocupado Y de los amigos ya te has desconectado Trato de ignorar las cosas que me contaron Que ahora estás feliz con alguien nuevo a tu lado Y como quiero volver, como me puedes querer Yo te quiero, yo te quiero Como si nos queda tanto amor, regresa ya por favor Que no me importa lo que has hecho por despejo Me siento solo, solo, solo y sin saberte Y solo, solo quiero verte y poder decir Que solo vivo por ti, que solo soy para ti Que conciencia me condena que no vale la pena Que estar tan solo, 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 sin tener tu amor Y que con solo una palabra acabará el dolor Y solo quiero decir, desde que no soy de ti La vida solo, 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 solo Tengo que entender lo que no tiene sentido Que me avecina quieras estar conmigo Que me estalla si hayas preferido alejarte Y que creas que es tan fácil dejar de amarse Y como quiero volver, como me puedes querer Yo te quiero, yo te quiero Si nos queda tanto amor, regresa ya por favor Que no me importa lo que has hecho por despejo Me siento solo, 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 sin saber de ti Y solo, solo quiero verte y poder decir Que solo vivo por ti, que solo soy para ti Que conciencia me condena que no vale la pena Que estar tan solo, 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 sin tener tu amor Y que con solo una palabra acabará el dolor Y solo quiero decir, desde que no soy de ti La vida solo, que salta, me tiende de seguir Me siento solo, 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 sin saber de ti Y solo, solo quiero verte y poder decir Que solo vivo por ti, que solo soy para ti Que conciencia me condena que no vale la pena Que estar tan solo, 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 sin tener tu amor Y que con solo una palabra acabará el dolor Y solo quiero decir, desde que no soy de ti La vida solo pasa lentamente y duele seguir Tan solo Tan solo Muy bien Vamos a seguir con más música Al estilo de la orquesta Watch&Be Ofreciéndole como siempre El cariño de siempre Para todos ustedes Con amor y cariño este CD Para toda nuestra gente seguidora Pésase Chegando para todos ustedes Vamos a seguir con más música Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video ¡Chau! Gracias.